¿Qué es el plan de construcción de obra pública y el de obra privada? Hay una empresa que va a hacer la conexión del gasoducto cordillerano, inscribimos 40 compañeros para trabajar en Junín, a la altura de Cerrito Opinión, donde se hace la ampliación del gasoducto. Bueno, acá en la jurisdicción tenemos la obra del hospital, que en este momento tenemos 100 compañeros aproximadamente trabajando, 40 de ellos de Junín. También le hemos conseguido que le paguen el pasaje a los compañeros de Junín, que le reconozcan 50 pesos por día para pagar en el colectivo, de los 75 que sale. En el tema del pocaullo, de viviendas, el domingo tengo entendido que se inaugura la escuela de música, bueno, construcción de viviendas en todos lados. Por suerte es una época que para la construcción este gobierno ha dado un vuelco, el gobierno nacional ha dado un vuelco favorable y bueno, observamos que en todos lados hay mucho trabajo. Y por otro lado, con el tema de los créditos hipotecarios y demás, también hay construcción en el sector privado que esto compensa muchas veces si se cae lo de la obra pública, ¿verdad? Más allá de que hay trabajo, también son buenas las condiciones, ¿no? Para el trabajador. Sí, gracias a Dios, todas las empresas que vienen son empresas sólidas, en blanco, no tenemos mayores conflictos con aportes previsionales, ropa, condiciones de seguridad. Una pequeña excepción, los dos jardines de infantes que se están haciendo, uno en Cordones del Chapelco y otro al lado de la Escuela 313. Una empresa que tomó creo que 40, 50 jardines en la Patagonia y realmente hemos tenido problemas porque no pueden cumplir, no pagan los sueldos en términos. Y bueno, esas dos obras acá y un jardín en Junín están parados en estos momentos, ¿no? Bueno, ¿cómo está la UOCRA a nivel local, teniendo en cuenta lo que pasó a nivel nacional con los dirigentes? Nosotros seguimos trabajando, yo fui ratificado desde Buenos Aires de la conducción porque tuvimos un nuevo interventor. El interventor estuvo la semana pasada acá, el compañero Damián Miller. Fui uno de los pocos de la conducción anterior que fui ratificado en el cargo, así que estoy trabajando. Estoy viajando a Neuquén para reorganizar todo el esquema y trabajando, siempre trabajando. Nosotros siempre recordamos que yo tengo 10 años ya cumplidos acá. Nunca hemos tenido conflicto, nunca hemos cortado una ruta, no prendemos fuego, no agredimos, yo ando solo. No tenemos los vicios que lamentablemente se han dado en otros lugares y en otras situaciones. La conducción de Gerardo Martínez a nivel nacional y del compañero Romero, que son el responsable de la Patagonia, siempre son absolutamente esclaros con respecto a la ética, al funcionamiento, a la protección de los compañeros y no generar conflicto con las empresas. Lamentablemente, bueno, no todos los compañeros siguen las condiciones que pone Central y algunos incurran en delito y bueno, para eso está la justicia, para juzgarlo, ¿verdad? ¿Sirve esto de alguna manera para depurar el gremio? Esperemos que sí, esperemos que sí. Un gremio de muchos años, de mucha conducta, explicarle a los compañeros que nosotros no estamos para actuar como patota, que nosotros no estamos para presionar a las empresas para que le paguen de más o para que hagan algo que está fuera de la ley. Es difícil de los dos lados, es difícil. De los empresarios que entiendan esta forma de actuar, en la cual nosotros lo único que pedimos es que se respeten todos los derechos de los trabajadores, que estén en blanco, que tengan las condiciones de seguridad, que tengan la ropa, el comedor, los baños químicos. Bueno, lamentablemente venimos de años y años de que esto no se cumplía y bueno, esta es la mala imagen que algunos sectores tienen. Pero bueno, para eso está actuando la ley. Nosotros las inspecciones las hacemos generalmente con la Secretaría de Trabajo, con la gente del IERIC, que es el instituto que nuclea a estas empresas, y el gremio. Así que nada, no hemos tenido conflictos, no los queremos tener y tratamos siempre de que las empresas cumplan con los trabajadores. Sabemos que hay sectores que todavía están como monotributistas, que nosotros eso consideramos que es un trabajo en negro encubierto, pero en la nueva discusión que se viene a nivel nacional, con el tema de los aportes y de los impuestos, lo que se está buscando es que haya un equilibrio para que las empresas blanqueen a todos los trabajadores y los puedan tener justamente en blanco.